No sé Carlos, tengo miedo. Pero bueno, hablando de miedos, ¿qué les parece esto? La hermana retorcida que perdió a su buena amiga bajo las garras del demonio, Alexa Bliss y Nikki Cross. Ex buenas amigas, mejores amigas, ex campeonas en pareja, ahora enemigas en el cuadrilátero. ¿Y cuál de las dos será más retorcida? Porque Nikki Cross puede ser bien impredecible. Ahora, ¿qué versión de Alexa Bliss va a venir a enfrentar a Nikki Cross también? Eso es lo más difícil, Cabrera. Ella conoce a la diosa, no a todas estas nuevas Alexas. Y vamos a una lucha, a la caída. De Columbus, Ohio. Es presentada primero Alexa Bliss. Ayer cuando sentimos la primera transformación de Alexa, bueno, fue eliminada de la batalla, pero yo tenía miedo absolutamente de lo que pudiera hacer esta increíble y multifacética, por decirlo de alguna manera, personalidad llamada Alexa. Y a propósito de Nikki Cross, bueno, había una amistad muy entrañable, muy sincera entre ella y Alexa Bliss, pero al caer en las garras retorcidas y demenciales del demonio, o sea, del llamado Finn, Alexa cambió totalmente. Y se olvidó de Nikki. Bueno, el combate, al regresar estamos en vivo, esto es Raw, cabalga. ¡Wow! ¡Qué secreto sonrisa, eh! ...para Damien Priest. Oye, era... ...la Alexa Bliss, que en esa momento estaba contenta porque yo era su amiga. Sí, pero estaba molesta, supuestamente, porque Nikki dice que no le atiende las llamadas, como ella fue la que terminó la amistad. Es una antítesis. De Glasgow, Escocia, Nikki Cross. ¿Quién entiende a Alexa? Y ahora está quejándose de que Nikki no la llama, no la escribe, no le manda mensajes de texto, pero se olvida de que ella ha sido cruel con Nikki. Esa es la Alexa que fue campeona en pareja con Nikki. Aquí estamos hablando de otra Alexa, tiene una personalidad dividida, múltiple. Sí, una o varias. Al repente, Nikki. Rápidamente levita a Alexa. Es increíble la transformación de Alexa Bliss. Increíble el poder del demonio. ¿Qué quieres de mí? Le dice Nikki. ¿Qué quieres? Tú eres... O eras mi mejor amiga. Ahora, yo no quiero saber nada de ti. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres tú? Sí, esa eres tú, la otra. Felicitaciones. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Entonces, vamos. Oye, pero mira, Nikki, para querer hacer amistad otra vez con Alexa, no lo está haciendo muy bien. La ofendió. No creo que sea amistad. Nikki quiere darle una lección a Alexa. Y aquí esto es pura competencia de lucha. Una verdadera amistad, Carlos, no puede terminar de esa manera, Carlos. Pero qué amistad, si tú sabes que Alexa no es amiga de ella. Bueno. ¿Viste? Sí, está tratando todavía de convencerla de que ella es su mejor amiga. Nikki no pierdas el tiempo. Como sacarle la mala idea de la cabeza a Alexa. Como si estuviese ejecutando aquí el exorcismo. Carlos, pero va a poder más que el demonio. Un poco de por favor. Mira, mira lo que hace. Mira. La pose. Se arreglan las colitas. Ataca, Nikki. Es muy difícil concentrarse cuando tú tienes a la rival comportándose de esa manera. Y ataca ahora, brutalmente, la zona media de Alexa, Nikki. La envía a las hogas. Plancha cruzada, Nikki. Violentísimo. Uno, dos, el enganche. Pero no, no es suficiente. Wow, Nikki también estuvo muy bien ayer en la batalla real. ¿Qué le estás diciendo otra vez? Ya yo había terminado contigo. No me puedes dejar sola, ¿eh? Dice que no. Mira, con la cara de inocente. Y esa sonrisa. La mandan a comerse a la esquina. Uh, doble cuchillo en la garganta para Alexa. Bueno, ella sabe que tenía que ser endemoniada en el ring si quiere ensalmarla de alguna manera. Más castigo a la zona media. La preparaba. Cambia de opinión, Nikki. Ahora sí, la tiene con el enganche para un suplex. Buen suplex. Explosivo. Encima, enganche, cobertura, dos. No, no progresa en la cuenta. Oye, pero de verdad, Alexa no ha sido tan malucota como la gente puede pensar que ya va a ser. Uh, rompequijadas para Nikki. Ay, 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 para que le... Espérate que ahorita llegue el cambio. Que parte, cachetada, se manda a Galalona, a Nikki. La segunda, Carlos, fue más bien con los dedos cerrados. A lo largo, van sin Madrid, que la cubría, la enganche a la pierna, la cuenta en dos para Cross. Qué clase de guamazo, de verdad. Pero mira, la gesticulación de Alexa. Parece la de una muchacha juguetona. Uh, otra vez el enganche, la cuenta en dos nuevamente para Nikki. Bueno, a lo mejor piensa que está en su patio de recreo. Se le dañaron un poquito ahí las colitas. Pero viene el ataque con tremendo par de patadas voladoras para Nikki. Ahí donde la ven, esta mujer ha sido campeona femenina de ambas marcas. Y también fue campeona de pareja justamente contra la increíble división femenina. Con todas se metieron estas dos mujeres, con todas. Prácticamente esperó a que la cuenta estuviese casi llegando al cinco para dejar de casicar a Nikki de forma legal. Y ahora la estrella en la cara contra la lona. Se divierte de una forma muy característica. Nuevamente. Y sigue como si nada. La está midiendo, la está midiendo. Oh, está jugando a la rayuela. Sí. ¡Botada! Una rayuela bien peligrosa. Y está a puerta de la risa. Está divirtiéndose de lo lindo. Se la cuenta en dos para Nikki. Oye, se me había olvidado por un segundo que veremos un combate entre Edge y Randy Orton. Y otra vez me dio la cosa, Carlos. ¡Qué peligro! Fuertes las tijeretas en la zona media de Nikki. Al ras de la lona. Sí, peligra la carrera. Y también peligran los sueños de Edge. Quien ahora tiene la oportunidad de ir a WrestleMania a retar a un campeón de WWE. No se sabe a ver si va a ser el de WWE, en efecto, o el campeón universal. Pero él nos va a dejar saber. Sin embargo, la intención de Randy Orton es evitar que llegue a WrestleMania Edge. Y Randy Orton, obviamente, va a hacer todo lo que está en su poder para sacarlo del camino a WrestleMania. Y Edge ya dejó de ser Edge. Edge ya dejó de ser el ganador de la batalla real. Edge, en este momento, para mí, es un símbolo. ¡Ey! Bueno, mira. A tal punto que mira lo importante que es el respaldo de Edge para cualquier superestrella. Qué bueno que lo haya logrado, Priest. ¡Y reacciona! Utilizando el brazo de Alexa. Con lazo. Nikki sentó bombas encima de Alexa. Vuelta al combate. Nikki Cross. Un símbolo de que los sueños existen y no perecen jamás. Están dentro de ti. Patada, patada, patada. Todo eso. Hombre, Alexa, cuidado la cuenta de Sparnekin. Es el momento de Enchi Christian. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. Y yo hablando como loco. Pero mira eso. Mira ese cambio. Yo estoy hablando como loco porque no quiero ver lo que estoy viendo. Te lo estoy diciendo. Esa es otra Alexa. ¿Cómo pasó eso? No, esta debe ser la Alexa que ella conoce. Esta es la diosa. Sí, parece una diosa, sí. Digo yo. Ya, yo no sé. A mí hace rato que me confundieron. Y ahora sí, vamos a la competencia. Bien, vamos. A ver, a ver, vamos. Muy confundida, muy... ¿Cómo no? Temerosa, Nikki. ¿Y cómo no? Es ella, viste. Esta sí es la diosa Alexa Bliss. La compañera. Patada, no puede confiar en ella. Y espantado a la zona media de Alexa, Nikki. Oye, pero qué mala gente está, Nikki. Tiene que hacer el brazo. ¿A qué más ropa? Y no le suelta la muñeca. Ella sabe lo que le pasó a Asuka la semana pasada. Oye, a lo mejor es el momento de rescate. Oh, no. Otra vez. Mira eso. Ya, 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 ya. Yo no sé qué está pasando. ¿Será que tiene hermanas gemelas? ¿Y nunca nos dijeron? Nikki, salte de ahí, Nikki. Aquí no tienes que hacer nada. Cross, vete de ahí. Ay, 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 ay. Debió haber aceptado a la diosa y tratar de, no sé, ayudarla. Tremenda taclada para Nikki Cross. Absolutamente confundida y sorprendida. Contrariada a Nikki. Ataca. La preparan. Cuidado. Sí, ya sé lo que viene. Me parece que viene la hermana Abigail. Totalmente. Bruto, el castigo de cara contra la loma y eso es todo para allá. Alexa engancha de pierna para Nikki y la cuenta ha llegado a tres. Y sin besito ni nada. Here's your winner. El ganador. Dímelo, Carlitos. Es, bueno, ¿quién más? Alexa Bliss. Bueno, ese es el nombre. Pero, ¿cuál? No sé. No sé cuál de ellas es. Por eso quería que me lo dijeras. Para que me saquen de este periodo. Cuidado que la que utiliza la movida esa de la hermana Abigail tiene que ser la que esté más cerca de aquel personaje llamado The Fiend. Alexa Bliss es una amenaza para todas las mujeres en la división femenina. Ahora tiene más arsenal, más peligro en sus movidas porque está inspirada por el demonio. Peligro. Esta es la Alexa más peligrosa que hemos conocido en la historia de Alexa. Recuerden ustedes que ya le quemó la cara con una bola de fuego al que viene aquí. Y la semana pasada, ¿sabes cómo terminó? ¿Te acuerdas? De la lata. Le quita la oportunidad de ser campeona de Raw la semana pasada. Randy Orton, Alexa Bliss. Y ahora se cruzan en el camino. Creo que esto no puede ser productivo para la víbora. Que Alexa recuerde lo que quizás no recordaba cuando acababa de vencer a Nikki. Como que no le dio importancia, pero ella sí se le queda mirando. Bueno amigos, Orton tiene otra cosa muy importante en la cabeza.